Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Extrae Waco, un video tutorial donde vamos a fusionar los rostros y esto se va a hacer de la forma bien rápida. Van a elegir esta herramienta que es herramienta de lazo poligonal le van a dar click así van a buscar un contorno del rostro no abarquen mucho la frente también las partes donde uno puede darse cuenta que es la que caracteriza al rostro vamos a ir por acá presionan tecla Enter luego presionan esto van a arrastrar hasta la otra imagen que es del otro rapid, lo sueltan acá, luego con control T agranda pero esto va a ser a criterio, vamos a bajar la opacidad, teniendo esto seleccionado bajamos la opacidad así y vamos a tratar de superponer ambas capas ya que coincidan los ojos que coincidan la nariz algo así como ven por acá tenemos mucho espacio de cara así que lo reducimos un poquito para que vaya encajando ya más o menos tenemos ya una cierta forma de simetría ponemos Enter luego vamos a duplicar esta capa de fondo con control J duplicamos volvemos a seleccionar acá esta parte vamos a seleccionar perdón volvemos acá la capa de control T se selecciona esto vamos a darle clic derecho acá sobre la imagen vamos a poner acá selección de píxeles se selecciona todo luego seleccionamos la capa que está debajo le damos a dar en a ver selección modificar contraer vemos 5 ok luego vamos a presionar suprimir para borrar ya y se va a quedar el hueco ya recuerden esto ahora le vuelven a poner al 100% para que se vea como va a ir quedando luego con tecla control seleccionamos esta segunda capa luego vamos a edición fusionar capas panorama los dos checks ok se fusionan luego damos clic y ya ven se fusionó el rostro a la imagen anterior así que podemos ver esto lo apagamos no pasa nada podemos ver ya el resultado como queda se ha fusionado el rostro de Tom alegrebrate espero que les haya gustado nos vemos hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo